Una oración antes de ir al combate de las llamas. Bomberos voluntarios de Santa Cruz, en Bolivia, trabajan para controlar los incendios forestales. Da una pena que nuestros animales, nuestras vaquitas, nuestros chanchos, se están muriendo, porque no hay que comer. La tierra seca, no nace la vegetación, el fuego está quemando todo, y nosotros vivimos de la cultura, porque ahorita no nace nada, porque está todo seco, no tenemos agua. Y así lo combatimos el fuego, para cuidar nuestros bosques. La comunidad indígena de Santa Ana sufre las consecuencias. Allí, el fuego ha quemado cultivos y mató animales. Y duele, duele ahorita ver que nuestro bosque, que hemos luchado tanto, se nos está quemando. Y no tenemos, por ejemplo, esa alimentación. Ver los animales del monte que se están volviendo domésticos, no tienen miedo, ya no huyen de uno. Se vienen donde nosotros estamos protegiendo, que no llegue el fuego. Y es ahí donde ellos se refugian. Durante el fin de semana, el gobierno boliviano inauguró el Centro de Control de Incendios en Santa Cruz, una región rica en plantaciones de soja. El objetivo de esta unidad es prevenir y combatir el fuego. Nos sentimos tristes. No tenemos ayuda de ninguna otra institución. Por eso nosotros nos vimos bien obligados para defender nuestro territorio. Duele mucho cómo hacer el monte destruyéndose. En Santa Cruz se registran más de 30 focos activos y el municipio de San Matías, frontera con Brasil, es uno de los más complicados, por lo que ambos países trabajan en acciones combinadas. Desde que comenzaron los incendios en Santa Cruz, casi 2 millones de hectáreas se han quemado. Pero 2019 fue un año trágico para el ecosistema boliviano, cuando se quemaron más de 5.300.000 hectáreas. ¡Gracias! Amén.